Hola gente bella, como ya se ha hecho habitual, voy a contestar aquí a dos personas y estas dos respuestas van a servir a vosotros también seguro. Se trata de la conducta que tiene el novio, supuesto novio, porque aquí vamos a ver los detallazos, de una chica y el novio es que está insultando, le llamando fulana, y está comportándose con ella como si fuera ella una fulana. Y todo es, ha sido, y empezó después de que él vio a ella tomando café con un hombre. Entonces Karol me dice, ¿cómo tiene que ser mi conducta? ¿Cómo puedo transmitir a mi novio que no soy ni una fulana? Y claro, aquí donde yo hago la pregunta, digo, ¿estás...? Dice, yo con aquel hombre no tuve nada, solo tomamos el café. Digo, vale, ¿a qué punto de noviazgo estás con tu chico? Porque sabéis que yo tengo vídeo y en el libro también os hablo de los pasos, y hablo en muchos vídeos, de los pasos importantes en una relación para poder conocer a la persona con quien estás saliendo. Y aquí donde ella me dice, bueno, el punto de noviazgo dio, bueno, directamente, ¿dormís juntos? ¿Ya tenéis intimidad? Y ella, pues sí. Entonces, claro, si tú tienes intimidad con un hombre que no es nadie para ti, en absoluto, esta película que has contado tú, o lo que crees tú que es un novio, ni siquiera habló de ser tu novio, ni siquiera propuso matrimonio, ni siquiera llevan un tiempo para decir que ya lo tenemos claro. Y cuando dos personas lo tienen claro, atentos todos, no van a tomar café con nadie más. Esta es la regla principal. Cuando estás saliendo con un hombre y te acuestas con él, y este hombre luego te ve con otros hombres, ¿qué es lo que va a pensar? Esta palabra, lo que ha pensado el hombre, y no solamente ha pensado, es que él tiene una base, porque ella se acuesta con él. Entonces, ¿qué lo va a impedir? Que se acueste con otro, aunque ella puede gritar y intentar convencer que no, 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 eres tú solo. No, perdona, perdona. A ver, el otro está tomando cabecito. A lo mejor el supuesto novio, que es supuesto, también llevó, pues, a comer algo, cuatro paseos, y ya le llevó la cama. Ya sabéis que esto es, bueno, hoy en día eso es como muy rápido, ¿no? La gente tiene mucha prisa para averiguar qué tal está compatibilidad ahí abajo, ¿no? Los chakras de abajo, qué tal funciona. Este es gran error, porque la mayor parte de las parejas de hoy y están comprobando de abajo, es lo más fácil, no hace falta esforzarse mucho, y no tienen ni idea que lo primero se conecta con corazón y con la mente, o sea, y la parte de abajo automáticamente entran. O sea, las chakras de abajo, digamos, es todo al revés, se están haciendo. Entonces, claro, la mujer dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues ahora es bastante difícil intentar convencer a este hombre que no eres lo que él está pensando, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuáles son opciones? Bueno, puedes decir muchas cosas. Eso es ya cuestión de lo que cree hombre, no cree, qué es lo que quiere contigo. Entonces, o bien, o sea, digamos, o bien te aceptas esta conducta que te va a tratar así, porque normalmente se queda agravado y si el hombre no quiere nada serio, y aquí a partir de ahora puede tener sus dudas, a lo mejor pensó en un momento a juntar y vivir con ella, ahora a lo mejor no va a pensar sobre ello. Entonces, aquí la opción, o te aceptas, y siempre nos tratan como nosotros permitimos que nos traten. Si te llama, te insulta, y eso te hace daño, pero sigues con él, es que lo permites, que sea así. Y la segunda opción es dejar, ya que aquello lo tienes y es como una pegatina que te ha puesto, que eres una fulana y ya está, y acabar, o sea, esta relación explicar, bueno, pues que si él de pronto dice, no, no, yo quiero seguir, pero bueno, vamos a seguir, pero vamos a hacer las cosas bien, vamos a averiguar cómo son los pasos para construir una relación y de ahí vamos a construirla, pero claro, nada de intimidad, se acabó. Entonces, el hombre ya no tendrá dudas sobre el que sí. El día de mañana te ve tomando con alguien un café, si no te acuestas con él, no tendrá por qué pensar que vas a acostarte con otro. Es decir, la conducta de la mujer, el hombre percibe según cómo tú te comportas con él. Es decir, si una mujer se acuesta con uno, ¿por qué no va a acostarse con otro? O sea, ¿qué es lo que va a impedir? Además, si es guapa, atractiva o lo que sea, da igual. Él lo mide según cómo te comportas con él. Entonces, chicas, esto no se hace. Podéis, yo tengo un vídeo donde hablo de muchos admiradores, pero el caso de los admiradores, para que os quede claro, salir a tomar café es una historia, ¿vale? Charlar es otra historia. Ir al cine, al parque, etcétera, dejar que el hombre os conquiste, dejar que el hombre demuestre qué es lo que quiere haceros felices y ya está. Pero en ningún momento hay que ir a la cama con nadie hasta que haya algo serio, porque estáis yendo en la cama con alguien que no es nadie. Que os quede bien claro, este hombre no es nadie en vuestra vida. Y no se acuesta con un hombre. ¿Quién es? O sea, ¿qué parte? O sea, ¿qué es lo que hace en tu vida? Si quieres que sea solo relaciones íntimas, no te tiene que afectar como él te llame. Porque esto, ¿por qué? Y no te montes las películas que esto es un novio, no sé qué. No, no, no. Di las cosas por su nombre. Es tu nombre con quien yo me acuesto. Punto pelota. Y tenemos solo esto. Y no espero nada más. No os engañéis y no volváis locos a los tíos. O sea, es así. Si quieres algo más y quieres llamar novio y pretendes que las cosas vayan bien, haz las cosas bien. Hasta que no conozcas al hombre. Hasta que él no te diga, quiero formar parte de tu vida. Quiero que seas mi novia. Quiero que nos casemos. Y pongamos la fecha de la boda y luego ya podéis comprobar qué tal van las partes de abajo. Si hay ahí compatibilidad o no. Entonces, aquí a la chica, bueno, pues que vaya escogiendo o dejando este y ya empezando bien las cosas o, digamos, construir de nuevo con este para que entienda que habéis metido la pata. Los dos. Porque falta conocimiento. Esta es la base principal de todos. O sea, a no saber, van a lo que saben. Y que lo que sabemos hace pegar uno al otro. Y hasta meter misil, la otra se abre y dice, ¡ala, compatibilidad a tope! Y de mente y de corazón no tenemos nada en común. Y esto dura, como mucho, dos años. Genial, ¿verdad, no? Habéis quedado con la información. Voy a dejar al final de este vídeo en la pantalla. Van a aparecer los vídeos, los pasos para construir una relación. No hay que saltar. Y el vídeo de admiradores también hay que escuchar atentamente. Y siempre digo, salir, puedes salir con 10. Pero no te acuestes con ninguno. Y si ya estás saliendo con alguien serio, seriamente, y ya lo tienes claro, que este hombre va a formar parte en tu vida, no puedes ir con más hombres. O sea, incluso, digamos, porque lo tienes claro, ya no te interesan otros tíos. ¿Para qué? Si ya no tienes uno y está claro que quieres estar con él. Esto es... No hay que tener cacao. Como dice Satya Das, tienes margarina en la cabeza. La margarina, desde luego, es súper sucedaña y muy perjudicial para la salud. Vamos con la segunda. El hombre que... Me gusta mucho cuando un hombre hace consultas con ganas de salvar una relación. Porque hay mucha posibilidad que esto ocurra. Porque cuando es mujer y ya ha metido la patita, digamos, ya tiene relaciones íntimas con el hombre, ahí es muy difícil que se transforme porque es ella la que quiere. A veces, pues, es muy difícil porque el hombre, una vez que clava el misil, ya lo sabemos, que introduzca lo suyo, ya no... quiere esto. O sea, quiere lo cómodo. Es que tampoco él estaba pensando en algo. Entonces, cuando es consulta de la mujer, la mujer lo tiene bastante difícil. Sin embargo, cuando es un hombre que quiere salvar una relación que ha empezado mal, hay muchas posibilidades porque un hombre toma conciencia y dice qué es lo que puedo hacer para que esto funcione. Esto es magnífico. En el libro tengo claves, pero aquí os voy a dar cositas para los hombres que estáis en este momento. Habéis metido la pata. Yo digo sí, hay pasos de formar una relación para conocer a una persona. Pero no teníais estos pasos y habéis pasado ya la acción. ¡Pum! La mujer ha os permitido estar en su cama. Y habéis utilizado porque, claro, es atractiva, etc. Vale, genial. Y el hombre dice, bueno, pues si yo he obtenido tan fácil, ¿ves esta historia? Dice, y resulta buena, pues hay mujeres que cuentan de su pasado, otras no cuentan, hay de todo. y otros cuentan incluso con detalles donde mete la pata al fondo, el hombre dice, no sé dónde me he metido. Y otras cuentan, bueno, pues por encima. Pero en todo caso, el hombre ya está analizando y diciendo, uy, si yo he tenido tan fácil, pues no sé, qué es lo que me gusta, pero, ¿y dónde está la garantía que esto funcione, no? Que mañana no habrá otro que haga así con el ojito y ya se va, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo, bueno, tengo varios, ya creo que, varias publicaciones en Instagram donde hablo que la mujer, en Facebook también, donde la mujer es que no va, digamos, la mujer no busca la intimidad en un principio. Estamos hablando de mujeres sanas, ¿vale? Cuando os habéis tropezado con una mujer que dice que yo solo quiero intimidad o intimidad, no importa ese duplo donde vamos a empezar, no sé qué, están asustadas, buscan otras cosas. La mujer sana, la palabra clave es sana, ¿vale? Atentos, o sea, apuntar, la palabra es sana, la mujer sana, que tiene equilibrados sus niveles de testosterona, que se quiere, que es una persona que autoestima tiene alto, que sabe su esencia y sabe perfectamente qué es lo que quiere, que no está buscando una intimidad, ella busca un paquete, un pack, un hombre que le proteja, un hombre con quien compartir cosas y la intimidad es la guinda, esto es la mujer sana, ¿vale? La mujer asustada, la mujer con autoestima bajo, la mujer tiene muy confundida sobre todo y falta de conocimientos, que dice, bueno, yo voy con este y con este voy también, a ver si de ahí obtengo, es que a nivel inconsciente buscan todo esto, pero estar tan asustadas y le falta de conocimiento y viviendo por el escenario de hombre que está todo el mundo viviendo el día, las mujeres están muy despistadas, muy asustadas y son muy facilonas, claro, y aquí los hombres me preguntan, dice, ¿y ahora qué hago? O sea, yo me tengo que, yo quiero confiar en ella, quiero que esto funcione, que esto, que vaya, o sea, que vaya a más, o sea, a pesar de que hemos hecho mal, se puede reconstruir un poco así, por eso, porque el hombre está preguntando, el hombre va, digamos, a proporcionar lo que hemos hablado en muchos vídeos, hay que proporcionar seguridades, ella tiene que calmarse, ella tiene que sentir que está protegida, que este hombre cumple esta función y la intimidad es la guinda, la intimidad es donde la mujer cada vez se va abriendo más, se va abriendo más, se va abriendo más, se va a sentirse más, más mujer, entonces, lo que doy en estos, en estas consultas, normalmente, y en sus mensajes a los hombres, son claves, cómo son las mujeres, o sea, esto es lo que tenéis que saber, cómo tratarlas, qué parte de seguridad buscan, tengo todo esto en el libro, tengo en los vídeos, todo esto os explico, con muchos detalles, entonces, si la mujer lo tiene todo esto, empieza a sanarse, es un proceso, la mujer se va sanándose, porque ve que está segura, que este hombre no le va a dejar, no le va a abandonar, que le está preocupado por ella, le está cuidando al máximo, está protegiendo, entonces, ahí no hay peligro, el hombre tiene que relajarse, y estar haciendo todo esto, digamos, estos pasos, y funcionará, yo no digo que todo es 100%, y todas estas, vamos, si no habéis construido, como tiene que ser, no funcionará, hay casos que sí, pero fijaros, cuando es el hombre, que pone las ganas, el hombre que quiere que esto funcione, él, donde va a hacer este caminito, para protegerla, para cuidarla, para mantenerla, todo esto lo va a hacer, porque él quiere mantener esta relación, si es la mujer, ahí se cambian los papeles totalmente, porque los hombres van a lo que van, y no hay que echar la culpa a los hombres, es decir, su naturaleza, la mujer busca protección, busca cariño, busca amor, busca esto de, protégeme, yo soy muy fuerte, pero yo necesito, tener un hombre que me diga cariño, tranquila, estoy contigo, puedes confiar en mí, esto busca cada mujer, buena gente bella, aparecerán los vídeos, van a ser muy útiles para vosotros, y os mando mucho amor, os abrazo a todos, y nos vemos en el próximo capítulo, adiós. y nos vemos en el próximo capítulo, y nos vemos en el próximo capítulo, pues, Gracias.